Si en el junior quieres un milagro, dale la pelota siempre a Teo. Es el jugador diferente, el que resuelve. En el frente de ataque se mueve con facilidad y se genera espacios en zonas de dificultad. Además, es el socio ideal para los jugadores que saben con la pelota. Wilson Morelo es el bombardero de Independiente Santa Fe. Es un delantero hábil, astuto, audaz, que está todo el tiempo pendiente, alerta y concentrado para definir por qué vive con el arco entre ceja y ceja. Julio Femenzaña, a pesar de las dificultades, es un técnico que tiene autocrítica, que corrige y que siempre mantiene su estilo de juego. En Bogotá deberá plantear un partido muy táctico frente a un Santa Fe que se cierra muy bien y que sabe salir al contraataque. Guillermo Sanguinetti ha encontrado un nuevo aire en Independiente Santa Fe. Con un estilo práctico que pondera el orden defensivo y la contundencia goleadora, ha encontrado victorias que lo posicionan de buena manera de cara a la clasificación. Y ante Junior, será una prueba más en ese camino. Sebastián Viera es el jugador de experiencia. Es el líder del arco de Junior. Pese a tener algunos altibajos este semestre, sigue siendo el referente del pórtico tiburón. Además, es un arquero que tiene gol. En Bogotá podría ser fundamental sus tiros libres si el partido se torna cerrado. La pasión por atajar de Robinson Zapata es inagotable. El experimentado portero ha regresado de la titularidad por la lesión de Leandro Castellanos y le ha impregnado a sus compañeros confianza, motivación y seguridad. En la fecha anterior empaté la serie y en esta quiero tomar ventaja sobre Gonzalo. Por eso mi marcador es 1-0 ganando Junior. En la pasada serie, Joe Wilson ha logrado empatarme. Y en esta oportunidad le apuesto al León que gana 1-0.